¡Hola, hola mis chicas bellas! Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy, ¿qué creen? Llegó la temporada más bonita del año y sí pues, por fin llegó el verano. Bueno, la temporada más bonita en mi caso, porque cuando vives en un sitio en donde hace más frío que calor, pues obviamente vas a amar el verano. Así que bueno, si quieren ver de qué se trata este video, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno y les quiero compartir mis chicas unos ternos de baño, unos trajes de baño súper bonitos y muy económicos. Todos los trajes de baño que van a estar viendo aquí, los compré en Walmart, son los más económicos de la vida, en serio. Y están súper bonitos, pero, pero algunos no me quedaron tan bien. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los trajes de baño y ustedes me van a dar su opinión aquí abajo a ver qué tal les pareció. Así que bueno, vamos a ver el frío. Bueno, ustedes van a estar viendo por aquí la fotito o el videoclip de este terno de baño o traje de baño de aquí. De verdad, mis chicas, amé este traje de baño. Es en un color como menta, un color, un verdecito súper bajito. Se ve así. Tiene como un tipo de cintitas para amarrarse en la parte de abajo. Esto de aquí queda descubierto, está muy bonito, te forma el cuerpo increíble. Tiene unas como esponjitas aquí, pero la verdad a mí eso me molesta y siempre terminan perdiéndose cuando lavo los trajes de baño. Pero me gusta la randa, está bien bonita, tiene un tono como diferente en el fondo que lo hace ver súper, súper, súper delicado. Este, mis chicas, es en talla M y su precio era de $19.96, pero que creen, lo encontré en liquidación. Así que eso fue lo que más me convenció. Y aquí van a estar viendo, está muy bonito. Y aparte de eso, yo siento que es como tipo una faja porque se estira, pero siento que presiona en las áreas que debe hacerlo. Así que, deditos arriba, si les gustó este traje. El siguiente, mis chicas, es un poco más colorido, más como tipo primaveral, lleno de flores, rositas, verdes, pero más como que se enfoca a ser un traje verde. Tiene en la parte de aquí unas como, un tipo como elástico que lo puedes regular con estas cintas, con estos lacitos de aquí abajo. Miren, se estira muy bien. Este, mis chicas, no me convenció mucho. Este lo agarré en talla Large, no sé por qué lo agarré en esa talla, pero me queda súper, súper flojo. Me queda muy grande. Traté de ajustarlo como en las partes de aquí, pero no funcionó. Está bonito, no es mucho de mi estilo como de un traje, de un traje de baño entero. Pero, si es que, pues, a ustedes les gusta este tipo de diseños, se parece al anterior que les mostré, pero como que no me convence porque la tela de esta está muy delgada. Y no siento como que me ayude en esas áreas en donde necesitamos un poquitito de ayuda. Pero sí, este costó, mis chicas, este también estuvo creo que en especial por 9 dólares y su precio por regular era 13, pero como que le vamos a dar un 5 de 10. Otro, mis chicas, que me encantó, me encantó el color, me gusta muchísimo este tono. Es como un tipo marroncito, como un tipo rojito, como que aquí en la cámara se ve un poco diferente, pero este me gustó bastante. Tiene, este, una cinta, pues, para cruzártela por el cuello. No tiene nada para amarrar. Se me hace un traje de baño muy bonito, muy femenino. Estos toques dorados de botoncito se lo hacen, hacen que este traje tenga, no sé, un look muy, muy bonito. La espalda es descubierta, tiene un diseño como de, 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 de raítas. Este, mis chicas, costó 19 dólares y 96 centavos, pero también estuvo en especial. Así que si ustedes están buscando trajes de baño que estén, en especial les recomiendo que vayan para Walmart. También lo pueden comprar en línea. Y este es en talla, bueno, los dos siguientes que van a ver a continuación, pues, mis chicas, yo no soy como muy atrevida en esto de los trajes de baño, pero dije, bueno, voy a probar para verme súper como, no sé, llamativo, ustedes saben. Y se me ocurrió agarrar este traje de baño súper brilloso. Es como tipo, tiene como tipo de lentejuelas, pero no, parece, pero no. Me gustó bastante, dice como tonificada y como, como nadar o algo así. Está bien bonito, me gusta la parte de atrás de la espalda, pero este lo agarré en talla large y me quedan, me queda súper grande. Sí me gustó, me gustó esta forma de la espalda, las tiras delgaditas, todo muy bonito, pero lo que no me convence es el porte. También trae, toda la mayoría de los trajes de baño traen sus esponjitas, pero yo suelo quitárselas porque la verdad no me ayudan en nada. La tela está súper suavecita y como les dije, este también costó la cantidad de 19 dólares y 96 centavos. Otro traje parecido al anterior es el mismo modelo, mis chicas, pero en color negro. Y también lo agarré en talla L, large. Me queda también grande, pero este diseño de trajes de baño está bien bonito, chicas. Te forma muy bien el cuerpo. El problema aquí es la parte de los lados, este del busto y la parte lateral del cuerpo. Porque como me queda grande, no se ve tan bonito, pero si hubiese cogido a una talla más pequeña, de verdad hubiese sido mejor. Quiero contarles que este, siento que la tela de este, diferencia del amarillo, es como un poquito más apretada. Entonces ayuda a como que, a que se forme más bonito el cuerpo, pero de verdad están súper bonitos y muy económicos. Y bueno, entre estas cositas, mis chicas, quiero recomendarles o darles un tip. Si ustedes son como yo, que no les gusta mostrar mucho cuando están en las albercas, en la piscina, y son más como de pasar bronceándose o son como más que les gusta caminar y ver alrededor, el paisaje, si es que se van a uno de esos sitios súper bonitos de paseo. Estas, mis chicas, son unas batas que pues te puedes poner encima de tus trajes de baño. Bueno, por aquí les voy a estar dejando a todos cómo se ven. Estas me encantan, me encantan. Estas las compré por Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajo si es que lo encuentro, porque ya las compré hace algún tiempo. Están súper bonitas. Estas, también hay unas de estas como de este material que pues si te llegas a meter al agua y deseas salir y quieres estar cubierta, estos son perfectos porque son súper, súper delgaditos y aparte de eso se secan muy rápido, así que son ideales. Y para unas fotos, mis chicas, están fenomenal. Otro también que compré en Amazon, mis chicas, es este de aquí. Este es un poquito más largo que el que les mostré. Es también más transparente, pero como los trajes de baño ustedes ven que están muy coloridos, pues traté de buscar uno de estos que no sea tan colorido para poder pues ayudar un poquito a tener como ese contraste perfecto entre los colores. Me hace falta uno que sea llano, que no tenga nada, ni flores, ni colores para poderme poner con los trajes de baño que son súper coloridos. Pero esto, mis chicas, es ideal en esta temporada del verano para lucir más como este tipo, más como glamourosas en el agua, que son súper. Y pues obviamente, algo que no puede faltar en el verano, mis chicas, es este tipo de sombreritos. Me encantan, se ven súper bonitos, hasta incluso los puedes utilizar no solamente cuando es verano, sino cuando es pues también primavera o para alguna ocasión donde tengas alguna reunión afuera y no quieras que el sol te dé. Este, mis chicas, lo compré en la tienda de Rude21. Este, me encanta, tiene un lazo muy bonito aquí. Es un estilo súper sencillo, es como tiene como una, tiene un lazo estrenzado aquí. Y de verdad se ve súper bonito, ¿ustedes qué creen? Este lo puedo utilizar cuando estoy tomando el sol o cuando pues simplemente quiero salir a algún sitio y hay demasiado sol. Pues este sombrero, esta clase de sombreros lucen con absolutamente... Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. ¿Saben qué? Yo en mi caso, pues tengo, yo no soy una persona o una mujer muy delgada. Me considero como una mujer con curvas. Se puede decir que pues me gusta más cómo se me ven los trajes o los ternos de baño de una sola pieza. Me siento mucho más cómoda, les soy súper sincera. Pero también me gustan muchísimo los que son de dos piezas. Pero en este caso, pues quise mostrarles a ustedes cómo lucen o cómo se ven estos trajes. Están muy bonitos, de verdad, de verdad. Y súper económicos. Si ustedes quieren darse una vuelta por ahí, pues pueden hacerlo. Así que esto ha sido todo por el video de hoy, mis chicas. No se olviden de regalarme un like al video si les gustó. Bueno, déjenme en todos sus comentarios aquí abajo cuál fue su favorito. Yo ya tengo en mente cuál fue mi favorito. Y les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que lean cuál fue el traje de baño que más me encantó. De verdad, mis chicas, espero que les haya gustado. Y conmigo será en un próximo video. Besitos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!